una voz grita pone bontos frases para meditar que pueden cambiar nuestra vida mírenlo humilde silencioso incansable siempre alerta siempre ensimismado en sus pensamientos que van de la oración a la acción siempre atento a escuchar los signos de los tiempos es decir las formas más geniales de llegar a las almas y y y y y y Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Lucas 21.36 Después del destino, el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre Gracias por ver el video